Una situación desgraciada en la que nos tuvo en vilo sobre la implicancia de lo que se había deteriorado, la posibilidad de continuación, aprovechar y tener el acompañamiento de los técnicos y colaboradores que el municipio convoca para esta instancia, los que la provincia puede estar sumando y los de la Administración General de Puerto con su experiencia y expertiz superior en obras de esta dimensión que nos permita reparar y nos permita generar una ampliación de una de las zonas emblemáticas de la ciudad de Rosario en su vínculo con el río. El tipo de acciones no son aisladas, sino tienen que ver con una permanente colaboración entre nación, provincia y municipio. Como lo decía el Intendente, en particular esta situación de Parque España, este desmoronamiento, nos convocó a todos y a todas, a las distintas instituciones a trabajar para que este tema se resuelva. Con lo cual desde el primer día estuvimos desde la provincia colaborando con la municipalidad y hoy es un organismo nacional el que está presente en la firma de este convenio de colaboración y asistencia permanente. El desafío que nos impone este proyecto realmente nos pone contentos. Cuanto más difícil, más entretenido es. Esperamos, como dice el convenio, en 3 meses tener junto con documentación técnica que nos aporta la municipalidad, poder lograr el proyecto ejecutivo y como dijiste vos, avanzar al siguiente proceso de financiación y licitación. Así que, bueno, simplemente para cerrarlo, quedar a disposición de ambos, de ambas organizaciones e instituciones y mantener el diálogo permanente con este y tantas cuestiones que tenemos y tendremos en común. Así que muchas gracias nuevamente.